¿Cómo se llama usted, Lucía? Mi nombre derecho es Lucía. Lucía. Doña Lucía. ¿Este vecina mía o no? ¿De aquí cerca? Mi pueblo donde nací y crecí es Pluma Hidalgo. ¿Ahí donde hay café? En Cintia Pochufla. Ah, sí conozco. Sí. Saludos a todos los amigos de Pluma Hidalgo. Sí. Gracias, sí. Ellos ya he ido yo ahí a comprar café. He subido a la sierra, tienen un mirador. ¿Ah? Está bonita ahí, ¿verdad? Gente muy, muy... Pues gente, buena onda ahí. Sí, yo he ido ahí. Está muy bien ese lugar, Pluma Hidalgo. Sí. Bien presumido con su café, ¿verdad? Ah, no, sí. ¿Está bueno? Sí. Por eso lo presumen, ¿verdad? Sí, por eso. Porque está buen café, buen café. Es un tiempo de... Entonces ahora ya se dice que se da la cosecha, pero muy poco, porque ya tiene como cuatro años que le cayó plaga. Y entonces por eso es que está barato, pero cuando nosotros vivíamos allá, ya íbamos a la pizca, un almud, que se dice de un tambo de esos, de agua. ¿A un tambo de café? Ajá, se lo pagaban a peso. ¿Cómo creen? A peso para ir a... ¿Cómo creen que un peso? De la mata, de la mata. Después fue subiendo unos 50. Después hasta dos pesos. Ahorita, señor, no me lo crean, pero el almud de café que se le nombra, lo pagan a 60 pesos por juntar de la mata. De la mata. O sea, ya están, bueno, por lo menos ya pagan algo. Pero un peso, eso es un robo. No, pero pues... Así era el tiempo de antes, ¿verdad? Sí, sí. Oiga, y luego ahorita me vino, está a visitar, te vino a comprar huevo y no hay... Sí, hombre. Se acabó. Es que es mandado de la mamá del niño. ¿Qué dice? Vaya, por un conito de huevo. Ah, le digo, sí, si quieres voy. Le digo, anda, váyase con el niño. A ver si por qué no vuelves. Sabes, se caminó un ratito. Sí, vaya. Sí, y se acabó. Creo que hasta mañana, si dijo el don Cristian que si no traen hoy en la noche, hoy en temprano de la tarde, lo traen mañana temprano. Ajá. ¿Sí? Entonces ahorita le voy a dar mi número para que ustedes nos hablen. Por lo largo, los días miércoles llegan al huevo. Se vende bien rápido. Digo, en dos días ya se acaba. Sí. ¿Está barato? ¿Cómo lo damos? Lo estamos dando a 63 esta vez. Sí. A 63. Hay lugar que estar hasta 70 pesos, 70 y tantos pesos del huevo. Sí, pero pues uno que ya está grande, dice, pues busca uno. Bueno, en mi persona, pues busca uno. Está un poquito barato. Porque dos pesos que le quede a uno, es para una caja de cerillos, señor. ¿O usted qué dice? ¿No está bien? Sí. Bueno. Oiga, fíjese que cuando uno está joven, muchos, no todos, ¿verdad? Pero uno malgasta, ¿verdad? Y dice, ah, al cabo mañana vuelvo a ganar. Así es. Y cuando pasa el tiempo, ya no hay fuerzas. Ya no. Pues sí tiene una fuerza, no vamos a decir que no. Pero las fuerzas de tenerlo, como lo tiene uno de unos 20 hasta 40 años. Se acaba. Ya no es posible. No, porque ya se cansa uno. Queda así uno un poquito. Ya se cansa uno. Hay que sentarse. Ajá. En vez de ir para arriba, ya vamos para abajo. Ya vamos para abajo. Así es. Así es. O sea, ya no vamos a decir, ah, fíjate que cumplí un año más. Cumplí un año menos. Ya vamos a decir, ya vamos a decir, ah, fíjate que cumplí un año menos. Entonces, Pluma Hidalgo, ya. Pero se nota que usted tiene billetes. No, señor. Yo le digo, de nueve años quedé cuando mi papá murió de enfermedad. Pero yo le doy gracias a eso, aunque mi mamá y mi papá están los cielos. Pero yo le doy gracias a Dios que mi mamá no nos regaló con la gente un día. Su trabajo de ella es ir a traer leña al campo de la gente y llevarlo a vender. Ir a traer zacate y llevarlo a vender. Hice el trabajo de su mamá. Para que trajera hacinita de tortilla. Y para el otro día se alcanzaba y si no, no comían. ¿Por qué? ¿A dónde hay? ¿A dónde hay? El orgullo que yo tengo ahorita. Ya no tengo mis padres. Pero el orgullo que a mí me queda, que no nos regaló con la gente. Con miles de trabajo, pero sí nos creció. O sea, ella no, su mamá lo dijo, voy a regalar, me dijo, porque no tengo para darles de comer. Yo los guato. Los padrinos de bautizo antes, pues, uy, estaban apurados que nos querían recoger. ¿Qué dijo su mamá? ¿No regaló a mis hijos? No, no, nos hizo ver. Dice, miren, y sus padrinos hacían así. Y como yo ya era de nueve años, pues, ya sabía, pues, qué cosa es irse con la gente. Y dije, yo no, mejor sufro aquí con mi mamá y no con otra gente. Y yo le dije a mi mamá que no, que yo no me iba de la casa ni con la gente. Ni con mis abuelos que tenía yo. ¿Y de qué edad tenía usted cuando fallecieron sus padres? Nueve años. Nueve. ¿Y su mamá? ¿Y su mamá? Pues, eso sí, no me acuerdo, porque por eso es de que nosotros no sabemos nada de cosas de la escuela. ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Eh? ¿Quién murió primero? Mi papá. ¿Su papá? Y después, como a los diez años, murió mi mamá. Dice, como a los diez, como a los nueve, como a los diez, como a los diez, como a los diez, como a los diez, como ya estaban de la visita. Sí. ¿Qué cosas de verdad? Ahorita tiene 35 años que mi mamá murió. Va a completar el orden para este septiembre que viene, el 26 de septiembre. ¿Y este niño la quiere como si fuera de su abuela? Sí, porque donde quiera, que voy al mandado, se pegan conmigo. ¿La acompaña? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta andar conmigo? Sí. ¿Y a dónde sale? Ananado. ¿Hasta dónde ya? Hasta allá iba. ¿Sí? ¿Qué compras allá? ¿Maíz? Maíz. Maíz. Lrijol. Lrijol. ¿Y tú cómo te llamas? Luis. Luis, ¿qué andas igual que yo en chanclas? Mira. ¿No te tienen los zapatitos, Irene? A ver, déjame ver, porque a veces la gente me manda tenis, me manda cosas regaladas para los niños. Ya ves que voy guardando lo que no les va quedando. Lo voy guardando y ahí lo tengo a veces. Ahorita checo. Dale, ahorita checo a ver qué tengo. Ahorita van a ir a ver, a ver si... No, se me olvida tu nombre. Muchas gracias. Luis. Luis. Sí. Luis. ¿Te puedo decir Luis o Luis? Para qué. ¿Pero cómo es correcto dices? Luis. 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 Ah, que me salió ahí curioso, ¿verdad? Ahorita voy a ver, porque te digo que a veces la gente me regala cosas. ¿Te gustan las gorras? Sí. ¿Usas gorra para calor? Ahorita tengo unas gorras, venga, a ver, porque... Díjense que hay gente muy buena en Estados Unidos, que es la mayoría. No, estoy diciendo que en México no, porque en México me llegan muchas cosas, pero me llegan un poquito más a veces cosas en Estados Unidos, y ya pues ya voy dando y eso. Una gorrita también para Luis. Por favor, una gorra. ¿Qué tenis? ¿Qué tenis? ¿Eh? Sí. ¿Qué parellan ahora? Igual es para ellos, pero para ellos. Igual es para ellos. A ver, pero tienes que me lo mandan de volar. ¿Sí? Este, ahorita ya vienen, ¿no? Sí. Oiga, ¿cuántos hijos tiene usted? Este, la verdad, lo que tengo son dos. Dos. Mi hijo y... ¿Pero dónde están? ¿Allá? ¿Lejos? No. ¿Para qué le voy a mentir? Mi hija, si está en Santiago, California. Sí, ya está en Santiago. Pero... Eso sí fue desde que apenas llevé yo aquí a Bogacá. Bueno, aquí en la colonia. ¿Se peló? Ajá, como tenía hijos, maridos. Único lo que quedó aquí, porque pues era un chamaco todavía, es mi hijo, hombre. Y dos que se me murieron. ¿Qué se siente? Híjole, me voy a meter en el chisme. ¿Qué se siente tener hijos que estén lejos y no poderlos ver seguido? No, pues... Lo que se siente es tristeza. Tristeza. Pero al mismo tiempo uno dice, pues ¿para qué? Él no me busca que él tiene derechos o ella no me busca que ella tiene derechos porque yo soy su mamá. Ni modos, me conformo. Pero no se conforma uno, ¿va? Bueno, un ratito. ¿Qué haces, Julio? Le pidieron a Diosito que, pues... Ya no, no se podía hacer nada. Ya no los pueden obligar a que estén cerca de uno. Qué cosas, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. ¿Puede parte, a ver? No, ese es otro pie. Ese es del lado, ese es de otro lado. Acabe este pie. Espérame, espérame. Creo que te va a ver. A ver, no, a ver. ¿Qué número eres? Híjole, vamos a tener suerte. Mira, oiga, no sé quién mandó estos zapatos. No, estos son unos chiquititos. A ver, tu pie. A ver, tu pie. A ver, Luis. Luis. Está muy chiquito, ¿va, para ti, va? Está muy chiquito, Luis. ¿Qué número eres? Ahorita también mandaron otros tenis para... ¿Mandaron otros tenis para el niño? ¿Cómo se llama el niño? ¿Cómo se llama el niño de la carrería? Para Adolfo. Para Adolfo, le mandaron para unos tenis. A ver, Luis. No, este está muy grande, Luis. No, para ti. No, pero de aquí... Está muy grande. Tuviste mala suerte. No, no, porque está muy grande. ¿Está grande? Sí, es muy grande. ¿Usted tampoco encontró? ¿Tampoco para usted hubo? Este. Nuestros amigos de Zare siempre nos mandan... Ese, miren. Ese está grande. ¿Qué número acaso usted? 22. Ese es del 2. Panita, órale. Vete por allá con tu cría. Órale. No te quiero acá. Lejos, 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 lejos. Ay, panita. A ver, mídaselo. No, ¿verdad? Está muy grande. No. A ver, ¿dónde te llega el dedo? ¿Dónde te llega el dedo? Acá. A ver, échalo por acá. ¿Te lo quiere llevar así? Sí. ¿Seguro? Sí, como tiene otro hermanito, ese no hay problema, porque si a él no le queda, se lo hace hermanito. Luis, no te van a quedar. Viste uno de tu número. Bueno, conste, llévatelo pues. Llévatelo. ¿Quién nos mandó, mija? ¿No sabes quién nos mandó? El amigo Alex. Alex, Alex, Alex. De Los Ángeles. De Los Ángeles, nuestro amigo Alex. Ven, con todo y caja, o te llevas los curos tenis. Amigo Alex, son los últimos pares que nos quedan. ¿El último pares que queda? Son los últimos. Ah, que son los últimos, dice, que quedan de entregar de Alex. Alex. Ahí siempre vamos guardando un poco. Ven, ponselos pues. Póntelos. No, pero ya no le pongas el papel. Échame el papel para acá. Sí, ya ponte los puestos. Llévatelo puestos, pues si no, no, eh. Si no los quieres, ¿y me regalan las chanclas? No, reciben caballarse, ¿no? Sí. Ah, yo creí que ya no te iban a servir y dije, me las va a regalar. ¿No? Ah, bueno, perdóname pues. Pero púbrate, pues. De colada, pues, metle ahí el zapato. ¿Ya no hubo con la amiga? Mire, este es el par. Ahí está el par, mire. ¿No le quedó? No, está grande. ¿Está grande? Es dos chiquitos, es mi piezo. ¿Dos chiquitos? Ah, ya no hay dos chiquitos. Aquí está otro, dos, sí. Oye, déselos. Y a lo mejor, ahí hace camparache con alguien. Antro amigo de Sare. Sare, ¿sale? Sare, ¿cómo se llama este señor? ¿Cómo se llama este señor? Abraulio. Ahora le mandó mensaje a un señor Gustavo. 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 Ajá, de novedades. De Sare. Así se llama su empresa. Pídanle, pídanle calzado. No, no está el nombre aquí, ¿verdad? Este, acá está. ¿No está aquí en este? A ver, déjame ver si está aquí. No está aquí el dato. Estas personas, como nos han ayudado con mucho calzado para la gente humilde, de verdad. Me da gusto que confíen en nosotros. ¿Tú, mija? Pues, gracias. ¿Puedo hacer una galleta o algo? Ahorita no, ahorita. Es que ya no estamos vendiendo casi nada. Porque nos vamos a dedicar a hacer puro huevo, aceite, arroz. Y este, y ahorita no hay hasta mañana. ¿Cuánto lo puedes devolver? ¿Cómo lo puedo? Si no, ¿no te lo puedo dar? Ese niño es muy calmoso. Es calmoso. Luis. Es el niño que querías ver. Luis, ¿estás yendo a la escuela, Luis? Sí. ¿Sí? ¿En qué año? No me acuerdo. ¿No te acuerdas en qué año más? Cuarto. Cuarto. ¿Cuarto? No creo. Sí. ¿Nueve por ocho? ¿Nueve por ocho? Es que es muy duro lo que pasa. Es muy duro de ser, de, 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 pero es cariñoso, ¿eh? Ah, no. Es cariñoso, ¿eh? Para platicar, como usted ríe, es muy buena gente. Es buena gente. Ahora, si usted lo pone, vamos a poner, a barrer, tiene que que se lo hace. Si usted lo pone a trapear, sí, se lo hace. Es cambiador. Es lo único que la galleta que tiene que a veces es grosero. Ese es lo que lo pierde. Pero si usted, lo, le dice usted, o la señora, este, haz agua de jabón, o lléname la tina, porque vas a lavar plantes. ¿Está comedido entonces? Se lo hace el niño. Ah, pues no te vas a morir de hambre, Luis. Así nada más, amárale. Qué rápido. Ah, ya, porque ya te quiero ver cómo te quedan. Ah, sí, nomás echarle un cudo, a ver que la vuelta te vas. Déjelo, a ver qué hace. Quiero verlo ya. Oiga, por mañana que venga el té por huevo, le voy a regalar un ponito mañana que ven. ¿Sale? Ah, bueno. Sí, porque hoy no hubo. A ver, estamos a ver aquí los comentarios. Gracias, amigos. Pues así en el trajito aquí en Oaxaca. Vea, ya contento, Luis. A ver, dime, cuántas veces te regalaron a ti un parcito de zapatos. Qué bonita se va a sentir, ¿no? Mira, acá sí le quedaron, ¿eh? Sí le quedó, creí que le iba a quedar muy grande y no. Sí le quedan grandes. No, acá está, mire. Acá está bien. Ahí está bien el dedo, fíjate, Luis. Agárratelo. Tuviste suerte. Así déjalo, Luis. Así amarlo. Fíjate, ¿cuánto tiempo te vienes a su tenis? Ya tienen meses, están ahí. Y a quién le vinieron a quedar. Tiene su hermanito, que es más chiquito que él. Sí. Ah, entonces eres bien cambiador, Luis. ¿Y qué haces? ¿En qué trabajas, Luis? Háblame fuerte. Ayúdame, ayúdame, abuelita. ¿Ayuda tu abuelita? Sí. ¿A entregar a tu tía? ¿Eh? A entregar a tu tía. Ah, ¿tú vas a entregar tortillas? Sí. ¿Casa por casa? Sí. ¿Y cuánto? ¿Y si vende bastantito? Sí. ¿Sí? Un poco, un poco. A ver, párate, pues, para verte. Párate, a ver, párate, ahí, párate, allá, mira. Allá Luis, mal para allá, para que te vea yo. Párate bien, pues. Ay, Luis, antes, ¿sabes? Antes me habla, Luis. ¿Eh? Árale, Luis. Luis, dile gracias a los personas que mandaron el tenis. Dilele gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso. Sí. Gracias, pues. Bueno. Pues ya platicamos, gracias por platicar conmigo. Mañana viene usted cuando ya llegue el huevo. ¿Usted te lleva la cajita? Sí. Sí. Sí, eso porque eche las chancas. Ahora, pues, mañana viene y le voy un peorito de huevo, ¿eh? Muchas gracias. Sí, pero más a esta hora. Órale, pues. En la mañana, pues, a ver. Mire, aquí nunca faltan los amigos de internet que van a decir mañana. ¿Sabes qué? Regálale otros dos conitos de huevo o algo así. Yo mañana lo que le den, se lo doy, ¿sale? Ah, bueno. ¿Tomo este café? Muchas gracias, sí. ¿Sí tomo este café? Sí. A ver, a ver si es cierto. Tenga este, pues, café. Ay, Dios, muchas gracias. Dios se lo va a pagar, ¿eh? ¿Mande? Dios se lo va a pagar, ¿eh? Muchas gracias. Sí. Gracias. Ya mañana viene usted y ya le doy. Sí, ya le digo más a esta hora y si puedo, vengo otro poquito más temprano. Órale, pues, saludos a su hija de allá. Dígale que no estamos diciendo nada malo, ¿verdad? Nomás saludos. Gracias, pues. Árale, pues, cuídense mucho. Que dé la bendiga. Adiós. 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 Adiós.